¡Arriba Calvira! Yo vibro de la emoción, pues lo canto con amor, dono, vendo, lo regalo Si ustedes no lo conocen, yo con gusto les presento, viejo loco, letal Si vegetario al colo, pues lo comparo con la manchera y el tango, por el que tiene melodía Sus letras tienen arroz, raíces, es muy sabroso bailar, venen, que dominicano Dígame usted, vallelando, que por el mundo he viajado En Puerto Rico la salsa, que bello es un son cubano Y no me puedo olvidar de mis hermanos peruanos, ecuatorianos también Hondureños, bolivianos, con esto quiero decirles Que todos somos hermanos, debemos estar unidos El lo bueno y el lo malo, el sol sale para todos Que Dios nos tiene la mano, nosotros aquí en Colombia Vamos luchando y luchando, algunas veces reímos, algunas veces lloramos Pero fíjense en mi caso, aquí me encuentro cantando Y ahora para continuar, quiero que pongan cuidado Pa' que escuchen a mi artista tocando ¡Bien bandoneado! ¡Eso pa' mira! ¡Arriba esas palmas! ¡Que se sienta, que se sienta en esa barra! ¡Ja! 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 ¡Que vivan el mundo entero los latinoamericanos! ¡Palmira!